Pulpera sigue trabajando, en estos momentos podemos ver una gran cantidad de tomate para ser procesado. Sí, buen día, gracias a Dios empezamos ya fuerte con la temporada de tomate. Para nosotros es prácticamente una producción que tarda unos 60 días y es muy importante para nosotros la elaboración de pasta de tomate. Hemos hecho ya una elaboración de tomate triturado para la nueva presentación en sachet de 2 kilos que ya lo tenemos pronto a salir al mercado, estamos esperando prácticamente nuestros registros y también pasta de tomate en bolsa de 2 kilos y bueno, eso es con nuestros tomates tomates que han sido plantados por nuestros productores y que estamos recibiendo día a día. Y también, como hacemos todas las temporadas, hacemos nuestro servicio de elaboración para las empresas del medio que bueno, gracias a Dios hoy ya tenemos casi todas, todos los jugadores del medio están trabajando con nosotros como son Alizán, La Colina y La Española. Así que este es un servicio que a nosotros nos proporciona mejorar nuestros costos fijos, alargar la temporada de trabajo y es muy bueno para nosotros. Y esto también a las empresas sanrafalinas les permite trabajar mancomunadamente y aprovechar la capacidad instalada que tiene la Culpera. Claro, por supuesto, nosotros siempre tenemos la consigna de que solos no podemos vivir y no es, esto es estar parte del trabajo de la sociedad. Todo lo que nosotros hacemos queda en San Rafael y esa es nuestra forma de ver este trabajo. Y obviamente les ayudamos a las empresas del medio a poder aprovechar los tomates, a que seamos productivos y que todos trabajemos en conjunto. Eso es muy bueno para todos y para San Rafael, por supuesto. Juan Carlos, podríamos chupir un poquito en la playa que también ya hay acopios para empezar a trabajar con otros productos. Sí, también estamos en espera, estamos recibiendo membrillo y que es difícil hacerlo ahora porque estamos siempre en la elaboración de tomate, entonces tenemos que hacer un poco alguna jugada estratégica ahí para la elaboración entre medio de tomate, hacer la elaboración de membrillo, pero bueno, nos pasa todos los años lo mismo, así que es parte de nuestro trabajo. Gracias. 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 Gracias.